Aquí esforzándome Para llegar muy lejos en la vida Tarde o temprano lograré Todo lo que un día yo soñé Mi hermano pone en el estéreo Un grupo rock en español Fue donde empezó todo lo bueno Y mi vida se cambió Tan solo nueve años de edad Le entregué mi alma a la música Me pose en mente una cosa Si Dios quiere lo voy a lograr Echándole muchas ganas Para cumplir esa meta Así es, viejones Así suena El rinchacón Música Le pedí una guitarra a mi madre Para enseñarme a tocar Yo me emocionaba con las canciones Desde el grupo Maná Le fui pegando a la música De atrás día practiqué Hasta que fui agarrando el modo Ahorita ya me la sé Me pose en mente una cosa Si Dios quiere lo voy a lograr Ayudar a mi familia Y arreglar nuestra casa Echándole muchas ganas Para cumplir esa meta Música Música